La tierra se ha llenado de tu gloria Jesús Día de gloria, tiempo de compartir Y de exaltar al Santo de Israel Que Dios llene de gloria la tierra santo Te adoramos, te exaltamos mi Rey Día de gloria, tiempo de compartir Y de exaltar al Santo de Israel Día de gloria, tiempo de compartir Y de exaltar al Santo de Israel Santo, santo eres tú Y lo digno mi Jesús Hoy venimos a adorar Y tu nombre exaltar Santo, santo eres tú Y lo digno mi Jesús Hoy venimos a adorar Y tu nombre exaltar Y tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Rey Tú eres mi Rey Y solo a ti entrega de mi adoración Porque tú eres el dueño de mi corazón Y tú eres el dueño de mi corazón Santo, santo eres tú Y lo digno mi Jesús Hoy venimos a adorar Y tu nombre exaltar Santo, santo eres tú Y lo digno mi Jesús Hoy venimos a adorar Y tu nombre exaltar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Hey Uh, uh, uh Y tu nombre exaltar 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 Y tu nombre exaltar